¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Iniciamos en Puerto Rico con Rafi Mercado, multifacético director, quien reflexiona sobre el cine de su país, sobre su carrera como cineasta y su rol como director creativo del mítico club neoyorquino Sound Factory. Más adelante, en Manhattan, Patricio Lersundi visita a Guillermo Chacón, presidente de la Comisión Latina sobre el SIDA. Chacón explica cómo el estigma, la pobreza y en ocasiones del estatus migratorio, crean grandes retos para resolver la crisis del VIH en la comunidad latina. En Washington Heights, hablamos con miembros de Wynn Music Project, un programa musical basado en los principios del Sistema de Venezuela, el cual brinda oportunidades a niños y niñas del vecindario para aprender música clásica. Para finalizar, en el Centro Rey Juan Carlos de NYU, asistimos a la más reciente edición de Cortocircuito. Allí, conversamos con las creadoras de este evento, que tras 10 años de vida, se han consolidado como el único festival de cortometrajes latinos en Nueva York. Y ahora, con Rafi Mercado. Soy Rafi Mercado, director y diseñador de producción de cine, más director creativo de espectáculos de música electrónica underground. Un día, sin trabajo en Nueva York, veo el Village Voice, y están buscando un director creativo para el Sound Factory. Este local, este club, que viene siendo el Estudio 54 de los 80 y los 90, me mandé el trabajo y terminó diseñando, dirigiendo, coreografiando, y aprendí un montón. Es de las mejores escuelas que he tenido en mi vida. Yo llegaba al club, me reunía con Richard Grant, el dueño, y entonces pensábamos cuál era el tema que íbamos a hacer para el próximo mes. Con mi pasado de teatro y cine, pues yo empecé a crear un storytelling, cuando contaba estas historias. Y era casi como un underground Broadway, un Sigue du Soleil, pero erótico. Y entonces, en esa época, no existía el Google. Entonces yo iba a la biblioteca de Nueva York, a lo que se llama el Picture Collection, y podía entonces empezar a buscar todas esas imágenes, que era para crear los visuales de esta fiesta. Era casi crear una película en vivo. Yo recreé el Hunchback de Notre Dame, yo recreé Nefertiti, yo recreé fiestas de sadomasoquismo, la fiesta de Underwear, la fiesta de Playa, la fiesta blanca. Era un bodevil, en verdad. Un bodevil, un burlesque, y yo hacía sentimiento social, político, sexual, histórico, de arte, y los traía a la mesa, y se los compartía con la audiencia, que eran como de 8.000 a 10.000 personas. Me sentí con una responsabilidad muy grande. En términos de que tenemos una iglesia, cada domingo, en el Sound Factory, tenemos una audiencia, un culto en el Ground de Música House, en Nueva York, y de momento viene el gobierno de Estados Unidos, nos quita nuestra casa, nuestro espacio. Y de momento una noche yo estoy aquí, en mi apartamento, ahí en el Hell's Kitchen en Nueva York, y me pueden decir, ¿Qué yo voy a hacer? ¿Qué yo voy a hacer? Y de momento estas palabras salieron. Y da la casualidad que, claro, dices home, pero después lo marqué a House of Mercado Entertainment. Entonces decidí hacer lo que es un teatro underground de Música House, y entonces empecé a llevarlo, ya que no tenemos una casa, a llevarlo a diferentes clubes. Para mí Mientes no es que nada, es un cuento de hadas urbanas. Para mí Mientes es un roller coaster de la vida, para mí Mientes es la realidad versus la fantasía de poder sobrevivir. Para mí Mientes es una película que abrió un poquito los mercados en Puerto Rico a cambiar, de que no era la película nacionalista, tiene una película en verdad de ser espiritual, el ser humano puertorriqueño. Es un trip, es un trip psicológico, visual, y empezó un culto de lo que es el convirtimiento. O sea, ahora mismo en Puerto Rico estamos en Hipster, en la calle Loíza, el skateboarding, el graffiti, las gremienas se pintan el pelo de azul, la gente se tatuaba. Mi Mientes fue como que un trip bien grande en mi vida, tú sabes, también porque Mientes, como yo dije, el primer día de filmación, fueron 43 años que explotaron en un éxtasis, una adrenalina que nunca había tenido en mi vida, y en parte Mientes tiene que ver mucho con mi vida personal, y la gente que me conoce puede ver Mientes de nuevo y se da cuenta que Mientes tiene un montón de lo que es Rafi Mercado como artista. El diseño de producción es algo no muy entendido en nuestra comunidad de cineasta. Yo no soy un arquitecto, soy un pintor de la película. Estoy muy conectado al director, al guionista, al productor, y al fotógrafo. Estoy pendiente a lo que es el arte, a lo que son los props, a lo que son los vehículos, a lo que son los special effects, a lo que es el vestuario, a lo que es el maquillaje, a lo que es el pelo, colores, la textura, los leyes de la película. Aquí hay una pregunta muy grande con los cineastas puertorriqueños, de cómo se define lo que es el cine puertorriqueño. Es difícil definir algo si no podemos definir lo que somos como país. Yo creo que para mí Puerto Rico tiene un problema bien grande de identidad. Pero lo lindo es que hay tremendos artistas, que hay una nueva ola de cineastas jóvenes, que gracias a Dios, tú sabes, también por la situación de la CD, el video, tú sabes, se pueden expresar por medio de YouTube y hacer sus cortitos. Hay un montón de historias que contar. Y está pasando. La comunidad tiene que juntarse más. Una cosa que en Dominicana no hay y todo el mundo se respeta. Puerto Rico para mí es una olla de cangrejo. Y tenemos que en verdad estar más unidos. Para mí el cine no es una película de un director. Para mí el cine es una película de todos. Porque todos trabajamos en algo. Así también como país, deberíamos unirnos más como cineastas y ayudarnos. Y no solamente eso, entender que somos parte de un cine caribeño. Somos parte también de Latinoamérica. Y hacer cine es pasar la palabra y pasar la energía y la vida para mí es aprender y educar. Y eso es lo único que nos llevamos al otro lado. Y ya el no tener hijos, pues yo lo veo como una forma de... en vez de poder pasar lo que yo quise, mira, asustaré en este mundo. Guillermo Chacón, guillo para sus amigos, desde su puesto de presidente de la Comisión Latina del SIDA, se ha convertido en un importante líder en la lucha contra este mal que afecta a los hispanos. Guillermo nos habla de sus experiencias como organizador y también de sus logros y planes en la continua lucha que realiza para educar a nuestra comunidad. Guillermo, pues bienvenido a Nueva York. Gracias. Originalmente la Comisión tenía solamente dos ayudantes. Ahora tengo entendido que tiene alrededor de 50 y además un presupuesto considerable. Desde 1990 y fue un grupo muy visionario que decidió hacer este esfuerzo. El segundo director o presidente de la Comisión fue Dennis y yo bajo su administración entré a trabajar en esta gran organización. Tu experiencia como organizador comenzó cuando tenías solamente 14 años en tu país natal El Salvador. Yo creo que el compromiso mío desde muy pequeño mis padres tuvieron un papel importantísimo y todos fuimos muy activos en nuestra iglesia en nuestra parroquia. Y ahí empezó entonces. Exactamente. Una gran jornada. Y tu concentración por supuesto en el tema del SIDA. Y la gente me preguntaba fíjate Patricio me decía bueno y cómo te vas del Salvador Centroamérica y el tema de los inmigrantes aquí en Estados Unidos a la lucha contra el SIDA. Porque es un tema que es tiene muchos elementos de injusticia y que necesitamos hacer la diferencia y Dennis tenía una gran visión y pasión alrededor de esto para hacer visible lo que había sido invisible o es todavía en muchos casos el impacto de esta enfermedad en las comunidades hispanas y latinas. Cuando se habla de este problema en la comunidad hispana la percepción cambia un poco. ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay una realidad a partir del censo en Estados Unidos del 90 hasta la fecha con Teo de cada 10 años y antes de eso pues ya la comunidad hispana y latina ha venido creciendo entonces tenemos una gran población nacida en el extranjero y una gran población hispana nacida en Estados Unidos segunda, tercera o quinta o sexta generación la población nacida en el extranjero tiene unas realidades y unas normas bien marcadas en la cual va a ser bastante difícil que haya una tradición por ejemplo de accesar servicios preventivos y de salud eso pone en riesgo a nuestra comunidad y eso nos lleva también a reconocer que tenemos que entender mucho más profundamente las particularidades como el machismo por ejemplo el pensar que el hombre es el que decide todo y en las relaciones también entre hombre y hombre entre parejas homosexuales también se dan algunas dinámicas de este tipo especialmente si son parejas que una nació en el extranjero y la otra ha nacido aquí ¿Qué te dicen estas estadísticas? Claro pongámoslo un poco bien macro somos el 17% de la población en Estados Unidos o sea el segmento más grande de las minorías de este país pero representamos el 21% de las de las nuevos casos de VIH a nivel nacional ¿Cómo se combate eso? ¿Es a través de educarlos? ¿Cuál es la respuesta? Es muy compleja Yo siempre le digo a la gente de que en la medida que tomamos conciencia que nuestro trabajo no es juzgar a nadie sino que servir o tratar a la gente como queremos que nos traten quizás tendríamos un mundo mucho más pacífico y habría una sociedad que entendiera mejor los retos especialmente en salud y más humano la lucha contra el SIDA bueno SIDA y es una lucha a muerte ¿Ves una luz al final de este túnel? Fíjate que sí actualmente la comisionada de la ciudad de Nueva York está muy comprometida a hacer la diferencia con respecto al SIDA la escuela de salud pública de CUNY está también abordando este tema desde una perspectiva de equidad en la salud el acceso a la salud y eliminar las disparidades pero el gobernador del estado de Nueva York anunció en junio un plan para derrotar al SIDA en este estado va a ser el primero y todo el mundo está poniendo atención para aumentar los esfuerzos de prevención acceso a los tratamientos increíbles que tenemos hoy y estrategias innovadoras porque el VIH se puede prevenir si nos educamos y practicamos lo que aprendemos para poder un día tener un mundo sin SIDA diseñar un mundo sin SIDA Guillermo ha sido un gran placer adelante con la lucha y te deseo lo mejor aquí Patricio Lerzundi nos vemos en Nueva York y te deseo ¡Gracias! 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 Bueno, el instrumento que quiero tocar y que quiero aprender, como mis amigos, es que quiero aprender un violón. Me siento un poco feliz de escucharlo porque es suave y relajante. El sistema es un programa que se creó en Venezuela hace 40 años, en 1975-76, iniciado por el maestro José Antonio Abreu. Era músico, director de orquesta, pero también era economista y político. La idea del sistema nace de utilizar la enseñanza orquestal y la enseñanza de coros como un desarrollo personal y un desarrollo comunitario, para llevarlo a comunidades y a barrios en los que los jóvenes no tienen oportunidades para estar expuestos a ese tipo de actividades extraescolares y también a barrios donde las actividades delictivas son más frecuentes que las actividades culturales. El programa Wind Music Project está en Washington Heights, Washington Heights Inwood Music Project. Y mi trabajo acá es de co-directora, al igual de profesora de violín y de orquesta. La orquesta sinfónica trabaja en el United Palace y acá tenemos todas nuestras clases de violín y de cello y viola. Tienes que recordar todas esas notas, y requiere mucho de usar tu álbum, y tienes que presionar las clases para obtener una buena canción. Nuestro programa está abierto para todos los niños y niñas que estén interesados en aprender música. El único requerimiento es que estén comprometidos a seguir en el programa, al menos durante un año. Bueno, realmente me gusta la música porque a veces puede tomar sentimientos, o quizás me ayudará a resolver cosas malas sobre lo que sucedió durante el día. Cuando uno toca un instrumento, una parte del cerebro se enciende, ¿verdad? Y cuando uno toca el instrumento con otra persona, es increíble. De pronto tenemos ya dos o tres partes diferentes del cerebro que están haciendo más conexiones, simplemente porque empezamos a tocar en grupo. Entonces esa es la idea detrás del currículum, es que sí, vamos poco a poco y al paso de los estudiantes, pero últimamente lo que queremos es cambiar la forma en que los estudiantes piensan a través del estudio del instrumento. Me gusta esa experiencia porque tengo la oportunidad de performar en frente a las personas, para mostrar a las personas lo que he estado haciendo durante los tiempos que he estado practicando el instrumento. Para poder hacer accesible el programa, el modelo que hemos seguido es un modelo en el que tenemos una escala de pago. La manera en cómo funciona es que aquellos que tienen más recursos pagan más por el alquiler de instrumento, por las clases, y aquellos que tienen menos recursos pagan menos. La idea de la formación musical, el gol, la meta, es que ellos aprendan a amar la música y que transmitan eso a sus hijos. La idea de la formación musical, el gol, la meta, es que ellos aprendan a amar la música y que transmitan eso a sus hijos. Y que se convierta como un virus, pero un virus positivo, pues algo que se va, que va escaparando, y que todo el mundo de pronto dice, es que guau, yo tengo música en mi vida. Y como dice José Antonio Abreu, que tiene que ser un derecho, un derecho del ser humano poder aprender música. Cuando me aprende música, y cuando me play música en mi vida, me siento como me happy. Me siento como una parte de mi. Y finalmente me encontré otra vez en el violón. Cuando me grabé música, cuando me grabé música en mi vida, me siento como voy a llorar. Estoy recordando ahora, y estoy listo para llorar. Pero obviamente es una alegría, así que es una buena alegría. Estadístico de la Iglesia de Jesucristo 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 de ¡Gracias! ¡Gracias! Cortocircuito empezó, realmente fue una de las primeras iniciativas que yo tuve como directora asociada, quería hacer algo de cine y dio la casualidad, no sé cómo fue que viniste a un acto, no recuerdo exactamente qué fue, que bueno pensé que Diana Vargas es la persona ideal para asociarse conmigo en esta aventura. Y la verdad es que la producción de cortometradas en Latinoamérica y en el mundo latino estaba creciendo en ese momento, entonces con la obra fue así como un clic de ok, hagámosle y fue muy entusiasta y además fue increíble porque pensamos que bueno íbamos a entrar muy suavemente a hacerlo y fue un exitazo que nos sorprendió a las dos porque la sala estuvo más que llena, o sea reventó la capacidad y también la respuesta de los directores hacia mostrar sus películas aquí. Este anonimato me está matando. Anonimato es la historia de una mecanógrafa que tiene ambiciones y sueños de ser muy famosa. Entonces es un corto que explora el problema o el deseo por ser célebre, pero en una frecuencia latinoamericana que es distinta a la frecuencia que se conoce en Estados Unidos. Me encanta este festival, encuentro que le hace muy bien a la comunidad en general y es bueno que nos conozcamos, que nos veamos y compartamos las ideas que estamos haciendo hoy en día a los años hasta latinoamericanos. Y qué mejor lugar que Nueva York porque Nueva York está lleno latinoamericanos, hay mucha gente aquí. La carta la escribió mi abuela, Marta, en afuera, en afuera. Agosto del 47, varios años antes de que yo viniera al mundo. El año pasado celebramos el décimo aniversario de Cortocircuito y lo celebramos de una manera muy especial. Y no solo eso, sino yo sentí la acogida del público, vino muchísima gente y realmente la validación del público es lo más importante, en el sentido de que si haces algo puede ser de una gran calidad, pero si no te viene un público y te dice lo bien que lo estás haciendo, pues realmente no tiene casi utilidad. Umbrella House es un documental sobre unos inmigrantes que llegaron a Lower East Side y ocuparon los edificios abandonados y los reconstruyeron y hicieron ahí sus casas. Estoy presentando mi cortometraje Ilmentis, es mi primer corto, es mi primera prima como corto. Podemos decir que es un hombre atrapado en una línea de tiempo a la cual no puede escapar y eso transcurre en una ruta, en una estación de servicio de noche. Quiero seguir haciendo uno o dos cortometrajes más antes de mandarme la experiencia de un largometraje, porque me parece que hay mucho por descubrir en un cortometraje, me parece que está buenísimo. Y me ha sido sorprendiendo viniendo a los festivales y ver las cosas que hacen gente de otros países, cómo trabajan en la estructura de un cortometraje, es muy interesante. Lo que distingue, creo que a Cortocircuito de otros festivales, es que es un festival que hemos tratado de hacer divertido y abierto a todo el mundo, tanto al público como a los directores que llegan. Y así como nosotras nos divertimos produciéndolo, pues también queremos que eso se refleje en el festival cuando arranca. La idea es mostrar cortos de Latinoamérica, de España y de los latinos que están trabajando aquí en Estados Unidos. Y lograr hacer como una programación que fluya dentro de nuestros objetivos, que es mostrar las diferentes culturas que son el entorno de la latinidad, que nosotros le decimos acá en Estados Unidos. Me encanta que exista un festival como este, como Cortocircuito, porque creo que es el único festival de cortometrajes para latinoamericanos acá en Nueva York. Entonces, pues es muy bueno que te estimula a seguir adelante, a hacer cosas. Cortocircuito se desarrolla dentro del Centro de Juan Carlos I, que forma parte de la Universidad de Nueva York. Esa parte de traer a los directores, de fomentar sus carreras de alguna forma, de establecer ese contacto con el público, justifica mucho el hecho de que estemos en una universidad. O sea, que dentro de todo, el ser un festival también tiene un componente de alguna manera didáctico. Y sobre todo el dar una oportunidad a directores, a cineastas, que de otra manera a lo mejor no tendrían oportunidad de mostrar su trabajo. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. ¡Contáctenos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!